Oración del Día En este momento de gratitud y reflexión, dirigimos nuestra mirada a las palabras inspiradoras de la Biblia en 1 Corintios 3, 16-17 y 6-19-20 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. En esta oración levantamos nuestras voces para dar gracias a Dios por la salud de nuestro cuerpo, por el regalo maravilloso de la vida y la capacidad de ser templos del Espíritu Santo. Reconocemos que nuestra salud es un tesoro divino y te agradecemos, Dios nuestro, por cada día tener bienestar y vitalidad. Oremos para que podamos ser conscientes de la responsabilidad de cuidar nuestros cuerpos como templos sagrados de Dios. Que nuestras acciones y elecciones reflejen el respeto y la gratitud que sentimos por la salud que nos ha otorgado. Recordemos que cada elección que hacemos en términos de nutrición, ejercicio y estilo de vida tienen un impacto en nuestra salud. Que podamos buscar la sabiduría divina para cuidar de nuestros cuerpos de manera que honre a Dios y fomente nuestra salud y bienestar. Compartimos también esta oración en nuestras redes sociales y en la radio, invitando a todos a unirse en gratitud por la salud de nuestros cuerpos. Oremos para que, a medida que agradecemos a Dios por este regalo precioso, también podamos ser un apoyo y una fuente de ánimo para quienes luchan por su salud. Que nuestra salud sea un recordatorio constante de la bondad y la gracia de Dios, y que podamos usarla para glorificarlo en todo lo que hacemos. Amén. 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 Amén.